Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh no, cumbia Grupo Maravilla de Rubio y Revilla Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh no, que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Porque quieres todito mi amor Y en la universidad de la cumbia El maestro Robin Revilla Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Que conmigo tú es mejor, que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Antonio y Revilla Echar el sabor Ya nos encontraste Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido